Familia, hoy se están enterando de esto, no hay nadie, ni nuestro mejor amigo sabe de esto Compramos unas ojotas, no sé qué, maldecidas, muy maldecidas Les pusimos unos estrases divinos y un precio Están buenísimas Pero en realidad, no salieron Oye, algunos y de paso tienen que comprar algún par de ojotas Creo que habremos vendido, no sé, tres, cuatro pares Y la verdad que, o sea, tenemos bolsa de chancleta por todos lados Y un par que estoy usando yo y otro Javi Bueno amigos, pero muy muy buenas tardes a todos Miren qué lindo clima que nos está tocando en Mendoza Está empezando a hacer frío Está empezando a hacer mucho frío Así que, pero bueno, nada, le estamos poniendo mucha onda Primero, principal, antes de arrancar Queremos agradecer a los nuevos suscriptores A la gente que nos da la posibilidad de comentar un poquito nuestra historia Que miró los videos, que les puso me gusta, que comentó Comentarios, la verdad que para nosotros, de verdad, nos está incentivando mucho A, quizás, a seguir con esta idea que teníamos Pero hoy, gracias a la gente, como que nos dan un poco más de energía, ¿verdad? Seguimos apostando a más Obviate El video de la semana pasada hablaba de cómo era vivir adentro de una casa rodante Y algunos suscriptores nos pusieron, bueno, pero ¿cómo hicieron para llegar a un estilo de vida como ese? Y hoy, en este video, les vamos a mostrar nuestra historia en particular Obviamente que no queremos que se lo tome a pecho ninguno No, es nuestra historia Es nuestra historia y queremos contarla, ¿ok? Pero antes de arrancar con eso, como para que nos vayan conociendo Yo les quiero mostrar principalmente Yo quiera lo que hacía antes de ser viajero Y antes de elegir este tipo de vida Miren este video Ahí ya lo habrán visto Yo era animador de fiestas y productor Producía shows para eventos y todo eso En algún momento me agarró a locura Largué todo Y quise, de verdad, ponerme a vivir otra vida Ahora, por favor, Fátima Vos, contale a la gente Bueno, ahora les vamos a poner otro videito Para que vean a qué me dedicaba yo Mírenlo Genial, se habrán dado cuenta que los dos teníamos algo en particular Somos artistas, ¿ok? Y así como somos artistas Siempre la rebuscamos propiamente, ¿no? Sí, obviamente No dependíamos de nadie Entonces, ¿qué pasa? Decidimos, decidimos Tirar todo a la borda Vender todo Irnos a viajar Y lo que hoy vamos a contar en este video Espero que a vos, futuro viajero A vos, futura viajera No importa en qué Siempre decimos lo mismo No importa en qué Que te largues Que te largues Que te largues Y nosotros te vamos a contar por qué vale la pena A veces jugarse por este tipo de cosas, ¿ok? Entonces Bueno, creo que principalmente Hay un sueño Hay una meta para llegar a esto, ¿no? Porque si no, no sería posible Como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier cosa que uno emprende Siempre digo lo mismo Si a eso no le pones garra No le pones lo que uno le tiene que poner Y capaz que en algún momento Hasta el sueño lo dejas de un costado Y no lo lográs cumplir, ¿no? Que el miedo Que el miedo no te trabe Porque miedos hay Pero creo que si uno apunta algo Tiene que salir o salir, ¿no? Hay una frase que dice la gente Che, qué huevos Qué huevos Yo no sé si la palabra es huevos A mí me parece que la onda estaba En estar decidido a cambiar de vida Estar decidido a jugarse Por lo que uno realmente sueña, ¿verdad? Exacto En nosotros fue este nuestro sueño Pero bueno, cada uno tiene sus sueños Y creo que hay que enfocar en eso Para poder llegar y cumplirlo Sé que estamos hablando En una época media extraña Se sabe, ¿no? Estamos puntualmente en abril ¿Qué estamos? Ya nos sentimos perdidos Mayo En mayo de este año 2021 Sabemos cómo está la situación y todo Que ya hace más de un año y tres meses Que está todo muy complicado O sea, lo sabemos más allá de que nosotros Estemos viviendo, por así decir Otra realidad Sí, pero Pero no nos olvidamos Claro Pero la realidad también es que nosotros Lo vemos desde otro lado Y nos da la posibilidad de decir Que tampoco es como para dejar Los sueños de lado, chicos Tampoco es como para dejar de apostar O seguir armando o proyectando Tenemos gente que Tenemos un conocido nuestro que nos dice Yo ya estoy armando mi camionetita En cualquier momento Esa es la idea Que si realmente vas a querer seguir O vas a querer proyectar Hacer un sueño como este No lo dejes caer por la situación Perfecto Hay que meterle mucha garra Se entiende que a mucha gente Le debe pasar que por lo económico Todos te lo dicen Es medio complicado Porque decís Bueno, pero yo no tengo para poder empezar Bueno, pero no importa Hoy no tenés lo económico Pero seguís soñando Creá, pensá Creo que eso es lo importante No depender solamente De lo económico Que está afectando tanto Obvio Y a veces Yo siempre digo A veces es difícil Explicar la situación Porque obviamente Que una persona Que tenga sueños Pero a veces no tenga Ni los métodos para llegar Es mucho más difícil Claro que sí Pero vamos a tratar De hablar en general Y que cada uno Por eso digo Lo tome como más quiera La gente Cuando uno se dedica A hacer este tipo De vida Te hace Similares preguntas Similares preguntas No nos sorprendemos De una pregunta a otra Porque las preguntas En mayoría son Iguales A la larga Son todas iguales Lo único que les puedo decir Es lo siguiente Nosotros Obviamente que nos anotamos Un par de ítems Porque gracias a esos ítems Son A veces La gente En un comentario Lo primero que te pregunta Es eso Entonces necesitábamos Como es que se llama Comentarlo Nosotros les vamos a contar Primeramente Primeramente Les vamos a contar Que este sueño Arrancó a partir De una serie De malas experiencias Que tuvimos en Buenos Aires Con respecto a A cosas que realmente Te alteraban Y uno A una cierta Dijo La verdad que yo No tengo ganas De terminar Ni abajo de un colectivo No tengo ni ganas De andar agarrándome A trompada de nadie Ni mucho menos Entonces a partir De varias De serie de cosas Que nos pasaron a ambos Decidimos Empezar a Muy locamente Empezar a ver videos De gente viajera Y los veíamos Tan relajados Como hoy Estamos nosotros En lugares tan bellos Como hoy Estamos nosotros Que dijimos Esa es la vida Que realmente Nosotros queremos No y más allá de eso Que nosotros ya teníamos Ese bichito De que bueno Nos gustaba irnos Mucho de vacaciones Y creo que Influyó mucho En la decisión Porque hay gente Que capaz que las vacaciones No le dan mucha bolilla Y nosotros Realmente era algo Que nos gustaba Y todo el tiempo Bueno vamos para acá Vamos para allá Como que teníamos Esas ganas También Y bueno Se dio Queremos recalcar Que así como vos Hoy estás viendo Ese video Y nos ves a nosotros Que quizás nos veas Como diciendo Que loco Que loco Lograron Ayer veíamos A otra pareja Nosotras Y decíamos lo mismo Desde un comedor Desde Boedo Pleno Capital En Buenos Aires Mirábamos esos videos Y decíamos Mirá estos dos Ahí En el medio De la nada Mirá que lindo Decíamos Ojalá algún día Y bueno Cerca del agua Cerca del agua Que es lo que más Nos gusta a nosotros Y ahora le vamos a explicar Cuáles eran nuestras metas Que también se pospusieron Por tema este De la pandemia Pero bueno En fin No dejamos de pensar No dejamos de apostar a eso Y eso es lo que nosotros Queremos transmitir En este video No dejen de apostar A nada chicos Que es Es terrible Si dejan de apostar Stop Tenemos muchos helicópteros Si Estamos al lado Del Hotel Gran Poterillo Y yo no sé Si hay reunión de quien O capaz Saben que estamos filmando Y nos están filmando En toma aérea Ahora nos tiran una bomba Y volamos a la vida Este Se ve que hay reunión de algo Porque están todos en helicóptero Gente muy pobre Tenemos que destacar Porque vienen helicópteros ¿Quién no tiene un helicóptero En su casa? Perfecto Así que bueno Retomamos Lo único que queremos Que entiendan es eso Hoy vos estás mirando el video Y quizás mañana Vos seas el que lo estés haciendo Esa sería una de las De nuestras formas De incentivarte A que lo hagas A que te mandes Y capaz Nos encontramos Y nos ponemos un asado viajero Que también pasa Claro Como nos pasó Ay mirá Yo los vi de acá Y no sé qué Y terminamos comiendo un asado Compartiendo un momento increíble Así que este video Queremos que lo tomes Como un video Motivador Motivador Que te levante Que te diga Puta Vamos a hacerlo Si lo quiero hacer Lo vamos a hacer Teníamos un par de ítems Como el tema del desapego Que creo que a veces Es una de las cosas Es una de las cosas más difíciles De decir Uy che Pero me voy Y en mi lugar Por ejemplo Tengo abuelos Que ya tienen 80 años Y uno dice Che pero y si me voy Y si pasa algo Que a mí fue algo De los que más me preocupaba O mi mamá Creo que es muy difícil Esa parte del desapego Pero uno cuando se da cuenta Que emprende viaje Y que hoy Con la tecnología Que hay Te sentís Más allá De que estemos muy lejos Re cerca Porque hay videollamada Podés hablar Cuando querés Entonces Creo que también Hoy en día Es más fácil Emprender estas decisiones Antes capaz Que al no tener Tanta red social Internet No sabías tanto De la otra persona Y era más complicado Y desapego También estamos hablando Obviamente De las cosas más importantes Como la familia A lo material A lo que siempre digo yo Y me voy a cansar De repetirlo A lo que uno cree Que es esencial Entonces Para la gente nueva Para los que hoy Nos están descubriendo Queremos contarles De que De un momento Al otro No tan así Durante un año Pero uno Tuvo Esa decisión De vender Todo lo que uno Había comprado Nuevo Ya se hable Televisor Heladera Todo ¿Por qué? Porque uno Decidió cambiar Esta vida Y tener este tipo De vida hoy Y la tele Esa tan linda Tan grande Que era Y hermosa No vemos tele hoy Entonces Por eso Nuestras cabezas Parecen que estuvieran En otro mundo Perfecto Eso es una punta Entonces El tema del desapego Y bueno Nada Es pensar No egoístamente Sino pensar Un poco más En la vida de uno Porque si vos De repente En el lugar Donde estás Vos te vas a terminar Enfermando Por querer cuidar A los demás Y te terminás Enfermando vos Ahí me parece Que el número Está mal Creo que hoy Si tu familia O tus amigos Te ven bien a vos Creo que es un bien Que le haces a ellos También Y remarcando eso De que por más Que te vayas Es fácil hoy Poder sentirte Cerquita Y poder ver A la persona Que antes no se podía Para mi eso es Como muy importante Podés ver A la persona Así que Creo que no tendría Si sos muy apegado Sonaste Pero creo que Que se puede Que se puede Y que no te vas A sentir solo Y que Aunque se extraña Pero es más fácil Hoy Es más fácil Bueno Cambiamos de ángulo De información Y lo que vamos A contar ahora De verdad Que es algo Que puntualmente De verdad Nos preguntan mucho Y lo tenemos Que reiterar La gente te dice Bueno Está todo muy lindo El viaje Toda la historia Pero como hacen Como comen Como comen Entendés Y encima Comemos lindo Así que Bien A ver Uy Que experiencia La verdad que Se nos dio vuelta todo Usted recién vieron Lo que hacíamos anteriormente Y bueno De golpe Se dio vuelta Algunas cosas Se dieron vuelta Si Si Bueno En mi caso El estudio Siguió Funcionando Porque sigue funcionando Pero vía online Se dio la casualidad De que acá Porque llevábamos Cosas del show Que habíamos preparado Javier armó un robot Que en algún momento Lo contábamos El LED Que eso era todo Para trabajar Que ahora después También les vamos a contar Para trabajar en Brasil Que era nuestro destino Que se cambió Y un día De curiosos Dijimos Che Y si Tiramos la propuesta Del robot Acá en Mendoza Y por suerte salió La gente Conectó al toque Y la verdad que Tuvimos la posibilidad De empezar Por eso siempre les digo Bueno La pregunta es amplia Y la respuesta es amplia Todo depende De que A ver Yo quiero entender De que la gente Que se va a dedicar A esta vida Es porque la cabeza Le explota Es una persona Llena de ideas Llena de 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 posibilidades Es en todo Me parece entonces Redondeando La forma De que ingrese Plata Va a ser en base A las ideas Tuyas A las ganas De proyectarte Y a las ganas De que no se caiga Este tipo de vida Perfecto Entonces Nosotros Como bien lo decía Fátima Producíamos show Con LED No sé qué Teníamos Toda una perspectiva Para ir a Brasil Y qué pasó Nos agarró La conectividad acá Se cagó todo Metelo ahí En Mark Place Y fíjate Que onda Y empezaron a salir Shows Y por suerte Hoy parte De nuestros ingresos Eso Pero contemos La mala también Por ejemplo Hay gente Que también Nosotros Porque estamos Como dedicados A la parte del arte Pero hay gente Que es como Me gusta más La manualidad Entonces hace No sé Pulsera Y nosotros Nos quisimos hacer Los art attack Sí Malísimos Compramos Un par de varias Docenas de Ojotas Que nos encantaron Porque era pleno verano Y como nos gusta Trabajar con los Estraces Y todo esto Familia Hoy se están enterando De esto No hay nadie Ni nuestro mejor amigo Sabe de esto Compramos unas Ojotas No sé qué Maldecidas Muy maldecidas Les pusimos unos Estraces divinos Y un precio Están buenísimas Sí Están buenas Están buenas Ah vamos a mostrar una foto Dale Miren esta foto acá ¿Dónde la ponemos? Acá abajo Miren qué lindas que son Pero en realidad No salieron Sí Algunos Y de paso Se compran algún par de Ojotas Creo que habíamos venido No sé Tres Cuatro pares Y la verdad que O sea Tenemos bolsa de chancleta Por todos lados Y un par que estoy usando yo Y otro Javier Claro Entonces todo detrás Y lleno Pero evidentemente Hay una maldición rara Que dijo No chico Lo de la chancleta No es lo de usted Pero que también está bueno Que a alguno Le debe haber pasado Che vamos a vender esto Y nada O algo que no le ponía ficha Ponele lo del robot Decíamos vamos a ponerlo Y terminamos trabajando con eso O sea Que se dio Bueno por ejemplo Ahora se me viene a la memoria Tengo un dron Que en algún momento En otros videos he mostrado Me han salido trabajos de eso Para hacer unas tomas De una ¿Cómo se llama? De una fábrica De unas construcciones nuevas Que están haciendo en la constructora Y les hice las tomo Y les cobre Digo A ver chicos Van apareciendo Aparecen cosas Pero para que aparezcan Tenés que salir de ese agujerito Hay que salir Y van a aparecer historias ¿Estamos de acuerdo? Sí A mí me apareció Que de paso También le agradezco Que Gaby siempre la nombramos Porque Gaby es una genia Acá de Potredillos Que también me ofreció su lugar Y estamos haciendo clases Acá en Mendoza O sea Salen Las cosas salen Porque tienen que salir Y lo que no tiene que salir Como las ojotas No sale No sale Esa es tan maldecida Y a eso que le pedimos A mi tía Que me da Brujilda Que no hubo caso No hubo caso De verdad Que saliera Así que Ingresos Van a aparecer por todos lados Siempre y cuando vos seas Guerrero Perfecto También una de las cosas Que nos estaba dando vuelta Que teníamos ganas de comentar Era ¿Cómo habíamos buscado La Casa Rodante? La verdad que En algún otro ítem Habíamos tocado Que gracias al comentario De un amigo Salió toda esta historia Pero sí Consumiendo un poco De lo que hacía Otra gente Una de las ideas Que se nos ocurrió Que seguramente A cualquiera De todos ustedes Para esa gente Que tiene ganas De explotar Irse a viajar Y no sé qué Era una combi La combi Nosotros veíamos Todo metido ahí adentro E irnos Porque la idea nuestra Era irnos Era irnos Y yo qué sé Íbamos con mucha ansiedad De Brasil ¿Verdad? Y que la realidad También teníamos otros planes Que la íbamos a cagar Porque la íbamos a cagar Era ir a probar Primero a Brasil Decíamos Bueno En vez de irnos 15 días Nos vamos 3 meses Pero esos 3 meses Nos implicaban Seguir pagando alquiler Viajar Los perros El pasaje Era una estupidez Lo que íbamos a hacer Una noche estábamos acostados Y mirando el techo Así le digo ¿Y si nos vamos de una? ¿Y si vendemos todo? Vendamos todo Vámonos 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 de una Y vamos a viajar Y vamos a hacer esa vida Que tanto veíamos Por internet En los videos Y así fue Así fue No fue en una combi Fue en nuestra casa rodante Que estamos felices De estar ahí adentro Créanme que todos los sueños Están ahí adentro Y vale mucho la pena De verdad Hacer ese tipo de cosas Así que Nos vemos Y que particularmente Yo aclaro Más allá También creo que lo piensa él También hicimos bien En elegir una casa rodante Porque a veces Nos damos cuenta Que está buenísimo Tener tu baño Tu cama Obvio Hay gente que Agarra chau Me fui Me fui Me fui Pero bueno También en comodidades Creo que está bueno Si te podés tardar Un poquito más En armar el sueño ¿Aconsejás una casa rodante? Sí Porque llega un momento Que te la haces tan piel Que esa es tu casa Esa es tu casa Te pegas un buen baño caliente O sea No es necesario No es necesario Que Acá tenemos un vecinito Del barrio De Q No es necesario Que tampoco O sea No es necesario Que eso De alguna forma Te tire el sueño Para atrás Porque la verdad Que con esto frío y todo Debe decir Puh no La verdad que así No me gusta pasarla No Casita rodante chicos De verdad Casita rodante Van a estar súper Súper bien Perfecto Bueno Después otro Otro ítem Que le habíamos marcado Era el tema De Que pasa De la gente Que dice Che no Pero no da Y si te pasa esto Como que eso Si nos trabó Mala leche Tiro las brazos Yo quise ser tan guada Yo lo digo La gente mala leche Hay mucha gente mala leche Alrededor de uno Que a veces Una sonrisa Engaña mucho Gente que te decía Uy no Pero che Les va a ir re mal Y no Como van a ir Una casa rodante Che Y como van a ser No Y porque dejan sus trabajos Si ustedes están bien Si no se que La inestabilidad Aclaramos que no Nos fuimos de Buenos Aires Porque nos iba mal Con el tema de los trabajos No Eso para nada Fue otro O sea Como querer explorar Más la vida chicos No quedarse En un lugar Explorar la vida Hermosa Y más cuando la salís A conocer Bien Entonces había mucha gente negativa Sacarse esa gente Porque esa gente Lo único que te hace Sabes que es dudar Y lo que menos podés hacer En una decisión como esta Es dudar Y a nosotros particularmente Un beso para No nos tocó Pero ni por casualidad O sea No nos movió Ni nos hizo dudar En la opinión De la gente Claro Hay gente que El gran problema De algunas personas Es que su limitación Está ahí Y la tuya La mía La de ella Va mucho más allá De eso Entonces Respetar las limitaciones De terceros Pero no hace ese cargo De sus propias limitaciones Porque de verdad Que para esto No hay limitación Esto es vivir Esto es salir a la vida Salir a vivir Y a descubrir nuevas sensaciones Y un montón de cosas Chicos Lo tocamos recién El miedo El miedo No tiene que existir Vos tenés que estar convencido De que con esto Vas a andar súper bien Bueno Después También Si siempre tuvimos Nuestro bichito viajero ¿No? Creo que eso Ya es una pregunta Más personal Yo no creo que alguien Decida de un día Para el otro Hacer este tipo de vida Me parece que vos Lo tenés en la cabeza Lo vas consumiendo Y vuelvo a reiterar Estamos en una época En donde ¿Quién no se quiere ir A la embosta? Voy a tratar de no meter Malas palabras Porque me dice Mi amigo Lo van a censurar Lo van a censurar Entonces Perfecto Pero ¿Quién no se quiere ir? ¿Quién no se quiere ir? La verdad que Resumiendo un poquito Para la gente Que quería contarles Cómo llegamos a esta vida Así sencillo No le pedimos nada a nadie Por suerte No esperamos nada de nadie Simplemente nos unimos Con el mismo sueño Y le dimos para adelante Totalmente Y bueno Nada Creo que Que uno ya Como cuenta Al viajar Y en las vacaciones Ya teníamos El bichito adentro Y se despertó Nomás Olvídate Se despertó Así que bueno Nada Resumiendo un poco Chicos Si de verdad De verdad Verdadera Tenés el sueño De convertirte en viajero Y salir por ahí Punto número uno Los miedos Fuera los miedos Punto número dos Fijate El tema De que Por ejemplo Yo tenía un 308 Un Peugeot Flamante Blanco Que cualquier persona Se sentiría que va arriba De una nube Voló Para comprar una camioneta Mucho más vieja Que tuviera el poder De poderse llevar Esa casa rodante Desde ese momento Ahí donde Hablamos De Desapego Desapego Sacarse de un montón De cosas Para convertirlas en otras Ya no me importaba El Peugeot Si quería una buena camioneta Que se la bancara Para llevar Nuestra casa rodante Y poder descubrir Otro tipo de cosas Que el Peugeot No me las daba Así que eso por un lado No tener miedo A los cambios Estos cambios son hermosos Pero hay que tenerlos ahí A los miedos Como ahí Al costadito Que no te invadan Hay una palabra Que yo le digo El futurismo Chicos El futurismo No sé si existe tanto En estas épocas Si El pensar en hoy Si pensar en un día a la vez Todo 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 Hace todo Con tal de poder vivir hoy La vida Que de verdad Con la mano en el corazón Humildemente Estamos viviendo la vida Que habíamos visto En algún momento Por internet Y que queríamos Y queríamos Así que Si nosotros lo pudimos hacer Vos también lo vas a poder hacer Pero A sacarse un montón De cosas de encima Y a poder vivir esta vida ¿Verdad? Si Y después nos preguntaban Como para darle un cierre a esto Que creo que ya lo estamos respondiendo Si valió la pena Mucho Mucho Creo que no hay No hay Más que acotar Porque la verdad es que sí Sí Para nosotros Vale la pena Vale mucho la pena Y ojalá que Que si este video En algún Algún párrafo De todo lo que hicimos O dijimos Te pueda servir Para nosotros sería Encantador Porque así como Hoy nosotros te estamos hablando De igual a igual Hay gente que en algún momento Por medio del video Nos has hecho entender De que esta era otra vida Sí Semana que viene Un video Súper dulce Súper dulce Nos llamó Willy Wonka Sí Nos llamó Willy Wonka Y de verdad estamos contentos De acá de Mendoza Se conectaron con nosotros Para poder ir a conocer Una fábrica De chocolate De chocolate No vamos a decir el nombre Todavía Pero vamos a estar metidos ahí Vamos a hablar con la gente Y vamos a explicar un poquito Para que nos expliquen Y nos vamos a comer Todos los chocolates Así que familia amigos Nada Hoy fue un video Explicando un poquito Cómo llegamos a esta vida Cualquier duda Nos escribís Se nos pones ahí Como siempre Gracias Suscriptores Quiero más suscriptores Queremos más gente Sí Que comenten Que compartan los videos Que compartan Compartan los videos Si te interesa Comentárselo a algún amigo Decir Mirá estos chicos Que lograron esto Y la verdad Contentísimos Suscribite Un me gusta A campanita Ok A full Gracias por todo De verdad Esto es un día a la vez Viajes Y estamos encantados Por poder contarlo De este lado La pregunta es esta Nos vemos en la fábrica En la fábrica La pregunta es esta La próxima vez Estarás vos de este lado Dale no Muchas garras Gracias chicos por todo Nos vemos en el próximo video Dale no Gracias